Hola chicos, bienvenidos a la clase de física. Hoy vamos a ver las variaciones en la ley general de los gases. Recuerda que habíamos visto la ley de Charles, la ley de Guy Lussac, la ley general de los gases ideales, de acuerdo, la ley de Boyle, habíamos visto Boyle, Guy Lussac, Charles y la ley general de los gases ideales. Ahora, habíamos hablado que uno la temperatura constante, en el otro el volumen constante, en el otro la presión constante y que la ley general de los gases ideales tocaba o abarcaba las tres características de los gases, presión, volumen y temperatura. Ahora, ¿por qué las variaciones? Porque la ley general de los gases ideales puede tener variaciones y no sólo trabajar con presión, volumen y temperatura. Recuérdese de algo, estamos trabajando con gases ideales, estamos trabajando con elementos de la tabla periódica. ¿Cuáles son esas variaciones? Siempre va a estar involucrada la presión, el volumen, la temperatura. Con la variación de que pueden salir los moles o el número de moléculas, de acuerdo. Entonces, aquí las tenemos. PV igual a NRT, PV igual a NKT, son dos N distintas. Esta N minúscula nos va a representar el número de moles que tenga el gas. La N mayúscula es el número de moléculas. Acuérdese que la MIS en química les ha enseñado la diferencia entre moles y moléculas. Yo no lo voy a hacer porque no es una clase de química, es una clase de física. Lo que sucede es que yo voy a ocupar la ley para resolver los problemas, pero desde el punto de vista de la física. Incluso yo ni les he pedido una tabla periódica de los elementos porque no es clase de química. R es la constante de los gases ideales y es 8.314 Joule sobre mol por grado Kelvin o 1.986 calorías sobre mol por grado Kelvin. Quiere decir que esta temperatura, chicos, hay que pasarla a grado Kelvin. Vamos a trabajar con la temperatura absoluta. ¿De acuerdo? Perdón, pero es que la MIS que me está grabando ya me hizo cara de ¡guau! No se preocupe que ellos en los problemas lo vamos a ver. Y K es la constante Boltzmann, no como la constante que vimos en la transferencia de calor, porque allí es una constante para una transferencia de calor. Aquí es una constante para gases ideales. Y es de 1.38 por 10 a la menos 23 Joule sobre Kelvin. O sea que vamos a tener que trabajar con los grados Kelvin. Copie, copie, copie. Póngale pausa al video y copie todo esto. ¿De acuerdo? Que nos va a servir. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Ok, lo vamos a trabajar de la siguiente manera. ¿Ya? Son las variaciones, digo, que puede tener la ley general de los gases ideales. ¿De acuerdo? Nos dicen, mire, fíjense que una masa de hidrógeno gaseoso ocupa un volumen de 200 litros. Nos dan el volumen que es de 200 litros. Y nos dicen, en un tanque a una presión de 0.8 atmósferas. 0.8 atmósferas. Y nos dicen que la temperatura es de 22 grados centígrados. Ok. Lo primero que vamos a hacer es que le vamos a sumar 273, ¿de acuerdo? Porque necesitamos pasarlas a Kelvin. Entonces son 22 más 273 nos dan 295 Kelvin, que es la temperatura que vamos a ocupar. ¿De acuerdo? Entonces, nos dicen en el literal A, mire, ¿cuántos moles de hidrógeno tiene? ¿Ok? Nos piden el número de moles. Moles de hidrógeno. ¿Ok? Entonces, yo sé que la ley general de los gases ideales en la variación con moles nos dice, perdón, es N, no es masa, sino que es el número de moles, nos dice, mire, PB, PB igual a NRT. ¿Ok? Entonces, el número de moles es PB entre RT. El número de moles, la presión es de 0.8, 0.8 por un volumen de 200 litros entre R, que va a ser de 0.0821. 0.0821. Esta R es cuando nos dan atmósferas y litros, ¿de acuerdo? Y 295 Kelvin, temperatura absoluta, ¿verdad? Vamos a ver cuánto del número de moles. Sería 0.8 por 200 entre 0.0821 por 295. Y eso nos da una cantidad de 6.06 moles. 6.606 moles de hidrógeno. ¿Ok? De hidrógeno gaseoso. Esa es la respuesta. Ese es el número de moles que tiene esa concentración de gas a este volumen, a esta presión y a esta temperatura. ¡Ojo! R. R, en este caso, se lo voy a poner 0.0821, sería atmósferas por litros, atmósferas por litros entre mol por grado Kelvin. Eso es cuando nos dan atmósferas, nos dan litros, ¿verdad? O sea, estamos buscando moles y en grados Kelvin, ¿ok? En el literal B, esto es el literal A, ¿de acuerdo? En el literal B nos dicen, mire, a qué masa equivale el número de moles contenidos en el tanque, ¿ok? El número de masa. Como es masa, ¿ok? Entonces, vamos a necesitar el peso molecular del hidrógeno. Entonces, para el peso molecular, nosotros sabemos que es dos veces el hidrógeno, entonces dos por uno, porque el hidrógeno es dos, entonces el peso molecular del hidrógeno es de dos gramos mol. La química, ¿verdad? Esto lo vieron con la MIR, yo solo lo estoy utilizando. Entonces, la masa, la masa va a ser igual, ¿sí? La masa va a ser igual al número de moles por el peso molecular grama. Entonces, la masa va a ser igual a 6.606, 6.606 por 2, para una masa de 13.21 gramos, 13.21 gramos de hidrógeno. Y esta es la respuesta de la masa, ¿ok? Esta es la masa. Entonces, estas son las variaciones que tiene la Ley General de los Gases Ideales. Siempre contemplando la presión, el volumen, la temperatura, pero aquí ya con gramos, mol, con moléculas, y hay que utilizar todo lo que les dije. ¿De acuerdo, chicos? ¡Ey! Hay que copiar la clase, anote las preguntas que tenga, vea el video las veces que quiera, y en la reunión de Zoom y en clase presencial, vamos a la parte práctica y a resolver ejercicios. Cuídense y nos vemos en la siguiente clase. ¡Gracias!